¿Qué es el Museo Mapuca? Para poderlo amarrar, espero que quede bien amarrada esta presentación. Para contextualizar, bueno, la Universidad del Norte está en Barranquilla, en el Caribe colombiano, quizás se conoce más por Shakira, que nació allí, entonces así se hizo famosa Barranquilla. Pero en Barranquilla también se dio un evento o una actividad científica, arqueológica, que la inicia este colega, Carlos Angulo Valdés, que es uno de los pioneros, que fue uno de los pioneros de la arqueología colombiana. Y dedicó su vida a la investigación arqueológica del Caribe colombiano y específicamente el Bajo Magdaleno. Barranquilla es un puerto sobre el río Magdalena. El río Magdalena es un río que atraviesa de sur a norte el país, es el río más largo que tiene Colombia. Y gracias a él, y siempre lo menciono, no lo conocí personalmente, pero lo menciono porque finalmente, gracias a él, yo tengo trabajo. Tengo un puesto en la Universidad del Norte, porque la Universidad del Norte no tiene pregrado en la antropología, no tenía programas de arqueología tampoco ni nada. Y él se incorpora en el año 74 a la Universidad del Norte y crea una serie de asignaturas electivas para todas las carreras que están en la línea de Colombia prehispánica, Caribe prehispánica, América prehispánica, y que finalmente son las que de alguna manera heredé y tengo ahora mismo a cargo. Ahora, el desarrollo además de la investigación que Carlos Angulo Valdés inicia en el año 74, cuando se incorpora a la universidad, también consigue entonces la creación de un laboratorio de arqueología en el año 77 y la consolidación y el crecimiento de una colección arqueológica, como les digo, en una universidad que es además privada y que no tenía una vocación para la investigación arqueológica. En el año 2014 le rendimos un homenaje a los 100 años del natalicio de Carlos Angulo Valdés y por supuesto su aporte a la arqueología nacional, haciendo también énfasis en que Colombia es un país supremamente centralista, todo se ha concentrado en Bogotá, y este señor estuvo marginado, digamos, de la arqueología nacional, pero consiguió o esa marginación le ha servido o le sirvió para establecer una red internacional importante. Entonces Barranquilla siempre se ha volcado hacia el Gran Caribe y ha establecido esas relaciones académicas, científicas, en esta región y eso se debe en buena medida a la gestión, a la investigación de Carlos Angulo Valdés. Bueno, como les dije, pues se consolida una colección, una colección que tiene, que es resultado de investigación arqueológica, la que desarrolla Carlos Angulo Valdés, pero también de una serie de entregas voluntarias que hace después la gente, funcionarios de la universidad, gente de Barranquilla, que se acercan al profesor Valdés a entregarle colecciones, porque pues se sentían que debían estar en la universidad y que debían ser estudiadas y analizadas por el profesor Angulo. Finalmente, a la fecha tenemos un registro de 3.674 piezas, todas estas hacen parte, digamos, del registro de patrimonio arqueológico nacional, estamos obligados a hacer registros de todas las piezas que ingresan por excavaciones o por entregas voluntarias al museo, se hace el registro ante el Instituto Colombiano Antropología e Historia, y el ICAN nos da una custodia de estos materiales, y por supuesto esa custodia exige unas condiciones mínimas de almacenamiento, allí pues lo que ustedes ven es el proceso que hicimos cuando yo me incorporo a la universidad en el año 2011, todavía no había museo, pero ya había el interés o surge el interés de crear un museo universitario, y pues lo primero que había que hacer era el inventario de la colección y la evaluación de qué colección teníamos para saber cómo definir un guión. La idea en un principio de la universidad era que todo lo que se ve ahí atrás, detrás de Claudia Rojas, que es una de las antropólogas que estuvo trabajando con nosotros, era que todas esas cosas se podían poner en un poco de vitrinas y eso era el museo, había que, no entendían que había que definir un guión, y alguna vez con el decano del momento que me decía, pero bueno, necesitamos el museo en un año, yo dije, no, es que hasta una película porno tiene guión, y así que, y eso toma tiempo, no podemos improvisar, o sea, entonces, finalmente, después de tres años conseguimos la inauguración. Bueno, se estaba construyendo desde el año 2011 un nuevo edificio, el edificio de ingenierías, y habían reservado en un espacio de 210 metros cuadrados, se había definido un pequeño espacio para el museo universitario, pero pues obviamente sin guión pues no había claridad de cómo organizar la colección en esto, cómo iban a ser las vitrinas, hicimos un trabajo arduo con un equipo interdisciplinario, quizás la ventaja de que no hubiera más arqueólogos en la universidad, hizo que fluyeran más las cosas, y que me obligara a trabajar además con otras instancias de la universidad, la gente de diseño gráfico, la gente de diseño industrial, fue un clave para el desarrollo y la consolidación del museo, la gente de arquitectura también, entonces fuimos sumando esfuerzos, se fuimos sumando departamentos académicos que empezaran a enriquecer este proceso de creación del museo, y finalmente el 19 de septiembre de 2013, o sea, apenas tenemos cuatro años de existencia, logramos inaugurar, se inauguró el edificio, y sorprendentemente de la inauguración del edificio, lo que llamó la atención fue el museo universitario, y ahora desde el rector para abajo, todo el mundo habla del museo y esa es la joya de la universidad, es lo que hay que mostrar, y están obligados todos los invitados internacionales a que sean llevados al museo, a que conozcan el museo, finalmente es un museo que tiene una colección, en exhibición tenemos 300 piezas que nos hablan de la diversidad cultural del pasado prehispánico del Caribe colombiano, eso es un museo muy sencillo que trata de cubrir 10.000 años de historia, haciendo énfasis por supuesto en que quienes vivimos en la región Caribe o quienes son de la región Caribe, son resultado de ese largo proceso, que incluye por supuesto después las migraciones alemanas, italianas y árabes, que son muy fuertes, que se dieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero que el sustrato, digamos, y esa amalgama cultural tiene una profundidad temporal mucho más grande, y se ve representada en las siete vitrinas que tenemos. Como les digo, es un museo bien pequeñito, pero que consigue finalmente mostrar ese pasaje y esa diversidad cultural del Caribe colombiano. Y en la presentación iré utilizando las noticias que han venido saliendo del museo, porque lo mencionaban ayer que quien no conoce la comunidad, lo que están haciendo, los arqueólogos, o sea, yo sé que a todo el mundo no le tiene por qué interesar la arqueología, pero finalmente el hecho de hacer presencia en la prensa de manera constante, eso ayuda a sensibilizar a la gente. Y finalmente, porque también hay un compromiso, y lo veremos ahora cuando hable de investigación, es que buena parte de la financiación de la investigación se hace con nuestros impuestos, y lo mínimo que yo debo hacer es decirle a quienes pagaron esos impuestos que se hizo con el dinero de esos impuestos, incluyendo el mío, ¿no? Entonces tengo que dar cuenta de eso y ellos no van a leer Latinoamericana aquí. Ellos quieren ver la noticia o el video o qué sé yo, y enterarse en qué se gastó ese dinero. Y como les dije, pues es un museo universitario que se ha convertido en un laboratorio de enseñanza-aprendizaje, que está en donde el patrimonio arqueológico es la excusa para hacer otras cosas. Entonces, allí ven, bueno, hemos tenido jóvenes investigadores financiados por Colciencias, haciendo ya una revisión, por ejemplo, de un tecno-meditario, ya organizando eso que ya lo que ven allí es la nueva área de reserva, que es un área muy pequeña, pero que cumple, digamos, con los estándares internacionales de control de humedad, temperatura, estamos hablando de Barranquilla, es un sitio húmedo, muy caliente, entonces allí se mantienen las conexiones en óptimas condiciones. Y en la derecha de ustedes, pues, un profesor y un estudiante de diseño industrial que nos apoyaron con un mapa grande que tenemos a la entrada, porque finalmente para poder ubicar esta secuencia cultural del Caribe, pues necesitamos entender regionalmente a través de un mapa qué es lo que pasa y cuál es la diversidad del Caribe colombiano. Y en muchos casos, incluso nuestros estudiantes de la universidad desconocen esa geografía, no saben dónde está el río, dónde está, cómo se llama el mar que tenemos al frente, dónde está la sierra renovada de Santa Marta, entonces el mapa resulta fundamental para ubicarlos, ponerlos en contexto. Y después de que se consolida el museo, la gente de ingeniería de sistemas empieza a involucrarse de manera directa. ¿Por qué? Porque el museo en principio lo pensé sin mucha ayuda, interactiva, por lo que cuesta después el mantenimiento. Entonces, al principio, bueno, querían muchos proyectores y muchas cosas, pero después, a largo plazo, empieza uno a ver lo que implica tener cinco o seis proyectores, la tecnología tiene su costo, y entonces empezamos a buscar alternativas con la gente de ingeniería de sistemas para ver cómo hacer cosas relativamente sencillas como realidad aumentada o realidad virtual, en donde el dispositivo móvil juega un papel fundamental y lo tiene el visitante. Yo no necesito proveerle más que la información y hemos venido ya adelantando los primeros pasos para tenerla aumentada allí. No se ve aquí, pero nosotros en las vitrinas tenemos una serie de objetos exhibidos con solamente por cada vitrina hay esto de información en texto, y es poquito y la gente a veces no lo lee, y lo que queríamos era entonces poner un audio y una animación que dé un poco más de información. Hace unos años, un señor, cuando estábamos haciendo un recorrido, me dijo, bueno, pero estas vitrinas le hacen falta cosas, entonces, ¿qué hace falta? No tiene cédulas, los objetos no tienen cédulas. Entonces, me acerco a una vitrina y le digo, bueno, ¿y usted qué ve aquí? Una olla. Le digo, ¿y usted quiere que yo ponga ahí una olla? No tiene sentido. Sí, pero ¿qué antigüedad tiene? Le digo, aquí, mire la vitrina, aquí dice la temporalidad y aquí dice de dónde vienen las cosas. Entonces, la idea es que fuera una vitrina bastante limpia y que permitiera la interacción también del visitante. O sea, a veces pensamos que hay que decirle todos los detalles al visitante porque el visitante no sabe, el visitante es ignorante y nosotros los vamos a llevar al conocimiento, ¿no? Yo espero que también el visitante tenga la capacidad de interpretar lo que está viendo y que nos devuelva esa interpretación a partir de su visita. Y la consolidación del museo, voy a pasar muy rato, digamos, ahora en el tema de educación, se ha sumado también la participación de estudiantes, no lo dije al inicio, el museo, así como es de chico en área, también en personal, está el director, que soy yo, hay una coordinación de educación, está a cargo de Carla Vaquero, que es una artista plástica, hay una señora que está a cargo de la tienda, Estebana Guzmán, y hay un señor que nos ayuda con el tema de seguridad, que es Eugenio González, es el equipo, es el equipo de este museo, aquí no hay nadie más. Y lo que hemos venido sumando también es un grupo de estudiantes de distintas carreras, de negocios internacionales, de contaduría, de ingeniería civil, mecánica, de relaciones internacionales que se han sumado a la mediación del museo. Entonces, ellos no trabajan como voluntarios porque al final de semestre hay un pago que reciben por las monitorías académicas, pero que cumplen el rol de acompañar las visitas y, por supuesto, nosotros a cambio les damos capacitaciones en inglés, por ejemplo, en expresión oral, en formas de postura, en teatro, en mediación, hemos ido... y una de las cosas que nos ha sorprendido de eso es que ya al menos dos de estos muchachos que nos han acompañado como mediadores han vuelto al museo a decir que han conseguido trabajo, después de que se graduan, han conseguido trabajo gracias al museo. Había una chica que consiguió trabajo como ingeniería electricista y había dicho que en la entrevista le había servido mucho haber sido mediadora del museo porque su entrevista había sido mucho más suelta, mucho más relajada y había podido hablar de cosas que no eran estrictamente de su disciplina y eso había sido lo que había marcado la diferencia en la entrevista de trabajo. Entonces, también para ellos se ha vuelto a... Antes estábamos buscando cómo sumar, ahora seleccionamos a los mediadores. Ya no todo el mundo, porque ya se han dado cuenta que es un privilegio ser mediador del museo. En ese proceso también de consolidación del museo vimos que había necesidad de hacer presencia en otras instancias. Aquí empezamos de manera... al revés a lo que normalmente empezaría una universidad y es que empezamos entonces con una especialización, este año una especialización en arqueología. En un país que tiene ya consolidados desde hace más de 50 años programas de antropología con posgrados y maestrías en antropología, con líneas de arqueología, nosotros decidimos hacer una especialización de un año en arqueología. Esta especialización tiene además un enlace con la Universidad Nova de Lisboa. Entonces, quien quiera seguir la maestría, pues la sigue en Lisboa el segundo año con ellos y está completamente convalidado el programa. Yo esperaría en un futuro que podamos estos cursos convalidarlos también con el doctorado de Arqueología de Yola Barría. No quiero ejercer presión, María Luz, por ello que lo puedo decir aquí abiertamente. Y además, ¿por qué? Porque tenemos profesores de lujo en la especialización. Esto tampoco es presión, simplemente para decir que hay profesionales de mucha calidad. La universidad, a partir del museo, ha ido creciendo en los profesionales en arqueología. Ahora tenemos un egresado de aquí, de UNICEN, del doctorado, Javier Rivera, un colega colombiano. Bueno, se ha incorporado al equipo de trabajo de la universidad y recientemente el extecano del IBIC, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Rafael Gazon, también se incorporó al equipo de trabajo. Entonces, el museo llevó a que la arqueología se posicionara en la universidad y ahora ya se está pensando en un pregrado en antropología. Como les dije, empezamos al revés, empezamos por el posgrado, pero bueno, ahí vamos, a veces las cosas resultan mejor así. Y en ese tema de educación, por supuesto, pues les mencionaba lo formal, la especialización, pero la apuesta fundamental es en esta educación no formal, en llegarle, primero, en un proceso de formación de públicos, porque Barranquilla no tiene museos, o al menos los pocos museos que tiene no tienen un reconocimiento real en la sociedad. No hay mucho por hacer realmente en Barranquilla y la gente el fin de semana está pensando en ir al centro comercial. Entonces, hemos insistido en que se puede ver vitrinas en los museos y no hay que comprar nada. Entonces, cambiemos la cosa. Vayan a ver vitrinas en los museos y allí no les vamos a vender nada. No tienen que comprar nada y van a hacer exactamente lo mismo que hacen en el centro comercial. Pero eso, por supuesto, el entender que la gente no estaba acostumbrada a ir a cine, nos obliga a museos, perdón, nos obligaba entonces a este proceso de formación de públicos y a llegarle a los más chicos. Tenemos una población cautiva de 13 mil estudiantes que tiene la universidad, pero, por supuesto, no son precisamente los que más visitan el museo. Entonces, había que llegarle a los más chicos. Y entonces, Carla diseñó este portafolio educativo que nos permite llegar a distintos grupos de estudiantes y tratar de articular las actividades que ofrecemos con el currículo de primaria o secundaria. O sea, la idea es no desarticularlo y por eso es fundamental que los maestros se acerquen al museo previamente a la visita y podamos entonces definir un guión de visita que se ajuste a las necesidades del profesor. O sea, no tenemos un solo guión, nada, sino lo podemos presentar de manera distinta. Aquí, solo por mencionarles algo, el método, este lo hago énfasis en él porque finalmente se volvió como el más exitoso de nosotros, el de enseñar el método científico a través de fragmentos de cerámica. Ahí se pueden tocar, estos son originales, se pueden tocar, y a través del método científico ya nosotros lo habíamos diseñado para niños de 12 a 15, 16 años y ahora ya profesores de la universidad llevan a sus estudiantes para explicarles el método científico a través de material arqueológico que es lo que hacemos en el museo. Pero pues obviamente hay otra serie de actividades que son recurrentes en otros museos como es el de excavar, las cajas de arena resultan fundamentales que además nos facilitan en movernos y en llevarlas a otros lugares. Entonces, el museo puede hacer presencia en otros sitios con estas herramientas y por supuesto que al final también de la visita los niños se lleven algo porque siempre queda como la cosa de que fui al museo, no pude tocar nada y además no me llevo nada. Entonces, llevarse el dibujo, llevarse la máscara también de animales, lo tenemos también. Yo creo que en eso pues obviamente no hay que inventarse el agua tibia y ir mirando uno estrategias pedagógicas de otros museos, simplemente las adapta y además esto ha sido un trabajo de ver qué funciona y qué no funciona. Hay cosas que funcionan bien en otra ciudad pero que en Barranquilla no funcionan. Entonces, va uno probando y encontrándole el impulso a la gente y a sus públicos y va mejorando, digamos, esa oferta. Y por supuesto, el otro tema era mantener viva la visita. Pues, van una vez y no hay otras opciones, entonces vamos a hacer también una agenda de extensión, una agenda cultural paralela, independiente a la que ofrece la universidad. Entonces, consolidamos dos eventos al año que son claves ya en la ciudad que es uno que es el de Diálogos de Arqueología, el de la derecha de ustedes, fue el que hicimos en el 2014 para conmemorar los 100 años del natalicio de Carlos Angulo Valdés, invitando a gente que lo conoció como Iraira Vargas y Mario Zanopa, que hablaran de arqueología social latinoamericana. En algún momento de su vida, Carlos Angulo Valdés estuvo metido en la línea de arqueología social latinoamericana, entonces contextualizarlo ya y rendirle un homenaje para que se hablara sobre él, sobre su aporte en la arqueología del Caribe colombiano. Y el otro, el de la izquierda, un Caribe a cuatro voces, que también ha ido cambiando todos los años, tenemos una oferta distinta. Este, por ejemplo, era para hablar sobre la comida, la comida del Caribe colombiano, porque también queremos este asunto de que no se piense que el museo es estrictamente arqueológico, sino que hay otras posibilidades también de oferta. Mi esposa que está aquí dice que los arqueólogos somos muy aburridos, pero a estos eventos de comida, a eso sí le gusta, le gusta, este fue mucha gente. Y además lo hacemos en otros lugares, no sea sin el museo, sino este, por ejemplo, lo hacemos en un sitio que se llama Bar Restaurante La Cueva, que era el sitio donde se reunía el grupo de Barranquilla, donde estaba Gabriel García Márquez, por ejemplo, y otros importantes personajes de la vida cultural de Barranquilla, se reunían en La Cueva. Eso se recuperó ahora, es un centro cultural, bar, restaurante, y entonces este evento específicamente lo hacemos fuera de la universidad y llega a otro tipo de público, y con eso, con temas distintos. Entonces este año fue sobre literatura del Caribe. Y ya este año, ya como para posicionarnos y sentirnos más grandes, retomamos el Congreso Colombiano de Arqueología, que se había perdido el último, se había hecho en el 2010, y asumimos, digamos, la responsabilidad de hacerlo, y nos salió bien, en mayo conseguimos reunir nuevamente, después de siete años, casi 300 colegas de Colombia, y finalmente de la región, llegó mucha gente a participar en el Congreso. Y otro que me gusta mucho, y que lo hacemos el primer jueves de cada mes, es el mapuqueando. Y esa palabra surgió porque los muchachos de diseño gráfico, cuando estaban en el proceso de hacer las animaciones que acompañan la exhibición, decían que cuando iban a trabajar iban a mapuquear, entonces yo los oía y dije, no, no, estamos aquí mapuqueando, y mapuqueando era que estaban haciendo las animaciones que acompañan la exhibición, y entonces se quedó el mapuqueando, y entonces en el mapuqueando que hacemos una vez al mes, invitamos, por ejemplo, a este señor, a don Wenceslao, que hace redes, es pescador en Puerto Colombia, en un municipio cercano, y entonces lo invitamos para que nos enseñara el arte del tejido de la red, y estuvo entonces haciendo una red y conversando con los muchachos de la universidad, y así invitamos gente distinta, la gente que hace comida en Semana Santa, la gente que hace los dulces de Semana Santa, hemos establecido también alianzas con otras instituciones, entonces el Banco de la República en Colombia es muy fuerte, en temas del área cultural es muy fuerte, tiene una presencia importante en todas las regiones, entonces con ellos en Cartagena, en Santa Marta, en Barraquilla, hacemos actividades, en los próximos dos años tenemos este diáspora africana, tenemos temas también del mar, o sea, estamos viviendo al lado del mar, y no se hacían cosas alrededor del mar, entonces institucionalizamos también un evento que es el Día del Mar, y eso en compañía de la Comisión Colombiana del Océano, del Departamento de Física, de la Universidad, y el otro tema fundamental es hacer cosas, ofrecer cosas distintas en la pequeña sala de exhibición temporal que tenemos, la última que hicimos, y los que hablan que es sobre la presencia palestina en el Caribe colombiano y en donde llegamos a otro público que normalmente no iba a los museos, que eran todos en Barraquilla, les dicen turcos, a los que vinieron de Siria, de Uruguay, no de Palestina, aquí también les dicen igual, y entonces llegó la comunidad turca al museo y ellos se enteraron de la arqueología y empezaron a involucrarse con él, y la cosa fundamental que pasa con estas exhibiciones temporales es que no solamente vamos a tener la exhibición, sino que la exhibición está acompañada de una serie de actividades que conferencias sobre comida árabe, la conferencia sobre el tejido, la conferencia sobre la migración, entonces cuatro actividades y visitas guiadas, en este caso por Odell Gidi, que es la gestora, digamos, de esta exhibición y la directora del Instituto de Cultura Árabe en Colombia. Y en esas otras exhibiciones distintas, tuvimos a la serpiente más grande del mundo, la Titanoboa, que se encontró en la mina del Cerrejón en La Guajira, también en el Caribe colombiano, tuvimos este modelo que recrea, digamos, esta Titanoboa, eso nos disparó las visitas y era solamente el modelo de la Titanoboa con una pequeña explicación que además quería hacer énfasis sobre cambio climático. Entonces, eso llevó la visita de cerca de 5 mil personas, que al menos es poco para ustedes, pero para nosotros en Barranquilla es muchísima gente. Este año tuvimos fotografía, Hernán Díaz en algún momento ilustró a través de fotografía el libro de García Márquez, o el cuento de García Márquez, el abogado más hermoso del mundo, y entonces hicimos la exhibición de esas otras fotografías que no acompañaron el libro y tuvo, digamos, un impacto importante también en la región. Y bueno, como les decía, el tema del bordado y la identidad palestina que sigue muy presente en Barranquilla y en el Caribe colombiano. O sea, tan fuerte es la presencia árabe en Barranquilla que el desayuno tradicional tiene quile. Así, de ese nivel de implicación es el tema de los árabes en Barranquilla. Y, por supuesto, no podíamos entender tampoco, o yo no podía entender un museo que no tuviera investigación. Si no hacemos investigación, si no renovamos nuestros contenidos ofreciendo nueva información o generando nueva información, pues no va a ser posible. Y entonces empezamos a consolidar también el grupo de investigación Memorias del Caribe que tiene también otros colegas de historia, por ejemplo, que se suman a hacer proyectos distintos. Genética, a trabajar además con una cosa que a veces a los jóvenes arqueólogos se les olvida y es que las colecciones se pueden seguir estudiando. No es que yo las excave, se archivan y se olvidan, sino que se pueden retomar. Todos quieren hacer excavación y sacar cosas nuevas. Entonces les digo, pero ahí están, hay que volverlas a ver, hay que pensar de retrabajar esos materiales desde otra perspectiva y entonces hemos retomado el trabajo de Algulo que, por supuesto, él no iba a pensar en los años 70 hacer genética de poblaciones con esos restos óseos humanos que encontró y ahora lo estamos haciendo. Ya próximamente saldrá la publicación de ese trabajo. pero también dieta del Banco Magdalena a través de estudios de isotopía. En el proyecto de tecnolonial estamos involucrados, Gabriel Coco está también involucrado con Santa Fe la Vieja en este proyecto que es un proyecto que coordina la Universidad de Barcelona. Javier Rivera trabajando este año en Barrio Abajo que es un barrio digamos tradicional de Barranquilla ha hecho aportes importantes a la secuencia de ocupación de la ciudad y ahora pues con el equipo de arqueología subacuática que estamos configurando empezamos a trabajar ya también en el Caribe hacer presencia en el agua también y en este tema de patrimonio cultural sumergido que despierta tanto interés entre la gente y entonces hemos empezado a trabajar en Cartagena de Indias y en Puerto Colombia que como les digo es el municipio que nos queda ahí al lado de la universidad y bueno resultado de esto pues salen salen las cosas y finalmente la gente como les digo se entera a donde van sus impuestos me veían muy quemadito estuve vacaciones en Cartagena no estaba trabajando que lindo Cartagena y todo pero estaba trabajando bajo el agua haciendo registro documentación de naufragios ya pronto saldrá también a veces salen primero las noticias que los artículos científicos que obviamente estamos obligados a publicar pero que a la universidad esto le mueve no sé si las públicas aquí pero las universidades privadas viven de que su nombre aparezca a todos lados entonces a mí me pedían el museo no es gratuito el museo hay que pagarlo vale 3 dólares la entrada hacemos descuentos rebajas esto quedó grabado así que no están digamos del todo legales institucionalmente pero entonces entran 2 por 1 3 por 1 dependiendo de quien venga pues porque lo que nos interesa es tener visitantes y nos pide una al final de año debemos cumplir con una meta de entrada de dinero que obviamente desde el primer día yo les dije que eso no iba a pasar yo no iba a cumplir la meta de dinero pero que cuando cuando se hace el cálculo de lo que sale uno en prensa de las noticias que salen en prensa con el nombre del museo de la universidad esto puede sumar 150 mil dólares 200 mil dólares entonces siempre superamos la meta entonces porque alguien lo dice en Colombia que no no todo plata es lo que plata vale salir en las noticias vale plata y entonces este es el resultado de la gestión también y se puede medir en dinero si lo quieren medirlo en dinero entonces salen conseguimos también que se hiciera un documental por ejemplo sobre el el príncipe en este barco que se hundió en la vallera de Puerto Colombia en 1918 y hay un bonito documental que muestra digamos todo el proceso de investigación que venimos adelantando allí en una serie que se llama misión ciencia y este que el proyecto de Javier en el centro de la ciudad nos abrió un panorama importante no solamente dentro de la universidad sino ya a nivel de ciudad porque esta es una ciudad joven en Colombia es una ciudad que tiene un poco más de 200 años es una ciudad republicana y y cuando aparece el heraldo es el diario local esto fue primera plana estaban muy orgullosos porque tenían 700 años de antigüedad así que eran más antiguos que Cartagena de Indies esa rivalidad que hay entre la ciudad de Álvaro Santa Marta fue la primera fundación española en el territorio colombiano Cartagena el gran puerto la llave importante de la colonia española pero nosotros somos los más antiguos ya tenemos 200 700 años eso eso ya marcó la diferencia y ha hecho digamos una presencia muy fuerte de la arqueología en Barranquilla ahora ya hasta mis vecinos que no sabían qué hacía el profesor ahora ya ay no no nacional geográfica qué cosa maravillosa lo que hace una noticia de prensa nos cambió nos cambió la cara y por supuesto también la vocación que siempre ha tenido la universidad de hacer investigación internacional pues se ha mantenido y de alguna manera se ha mantenido porque pues estuve 11 años en Panamá viejo y haciendo arqueología en Panamá y pues esa esa relación es difícil perderla tenemos varios varios proyectos y entre los proyectos que tenemos el de la arteria del imperio es el que me lleva a hablar sobre Panamá viejo porque este es un proyecto financiado por la Comisión Europea de Investigación coordinado por la Universidad Pablo de Olaville en la que nosotros la Universidad del Norte tiene a cargo el componente arqueológico en las ruinas de Panamá viejo entonces ahí puedo hablar de Panamá como les dije pues han salido así noticias de las otras cosas que hemos hecho en Panamá de campos elevados de cultivo en el este de Panamá lo que estamos haciendo con Richard Cook en el archipiélago de Las Perlas desde el 2007 y que sigue avanzando lo de Panamá Viejo que iniciamos este año y así entramos entonces a Panamá Viejo las ruinas de Panamá Viejo un modelo de gestión totalmente diferente está hablando de una universidad una institución privada aquí para contextualizar rápidamente para los que no lo saben pues Panamá Viejo es la primera fundación española en el Pacífico americano y a partir de Panamá Viejo pues se consolida el intercambio entre ambos océanos y finalmente consolida lo que se conoce en la historiografía como la primera globalización y es a partir de esa primera globalización que entra este proyecto de una arteria del imperio que es el que estamos trabajando ahora Panamá Viejo como les dije se funda en 1519 y el pirata inglés Henry Morgan la ataca en 1671 y la destruye y la ciudad se abandona y se traslada porque pues no estaba ubicando un sitio que se pudiera defender bien este es un solo hay dos mapas de los planos de la ciudad este de Bautista Antonelli en 1586 que se había hecho para diseñar una muralla que finalmente nunca nunca se hizo y como les dije pues la ciudad se destruye este es el grabado que acompaña el libro de Bucaneros de América de Schemmeling el médico que acompañaba en sus viajes a Morgan y en donde se muestra la toma de Panamá Viejo o de Panamá la ciudad de Panamá y la destrucción de la ciudad unos dicen que el gobernador otros dicen que fue Morgan el que la incendió el caso es que finalmente la ciudad se abandona y se traslada a lo que se conoce ahora como el casco antiguo o San Felipe en Panamá y queda abandonada finalmente cuando Panamá se separa de Colombia en 1903 las ruinas de Panamá Viejo se convierten en un en un símbolo de identidad nacional se empieza a consolidar una identidad a partir de lo de lo español de lo hispano y por supuesto lo que se ve allí la torre comienza a convertirse en ese símbolo y cuando ustedes van a Panamá van a encontrar que Cementos Panamá es la torre la de Panamá Viejo la que usan como logo y la policía nacional tiene el logo o tiene la torre de Panamá Viejo se convierten en un símbolo importante de identidad pero era un sitio que a pesar de su de su de su declaratoria como monumento conjunto monumental histórico en 1976 no tenía digamos una una tensión sino salvo para el 15 de agosto en el que se hacía mantenimiento se reunía el consejo municipal allí y ya el sitio era después abandonado hasta que la iniciativa privada a través del Club Tiguanes consigue crear el patronato Panamá Viejo en el año 95 una institución mixta en la que participan la autoridad de turismo de Panamá también como como ente nacional pero está está el 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 Club Tiguanes por supuesto y Banismo que ha cambiado de nombres estos bancos ahora se llamaban otra vez Banismo que es el que menos pone sorprendentemente el banco es el que menos pone dinero pero está ahí representado en la punta directiva y bueno apoya esta esta iniciativa y y esta esta iniciativa que se construía en el año 95 con el patronato Panamá Viejo entonces ya hace presencia empezando con el mantenimiento y conservación de un parque arqueológico de 27 hectáreas y y empieza y se empieza a trabajar de una manera muy intensa para conseguir en el año 2003 que se declare también patrimonio mundial asociado al al casco antiguo al centro histórico que había sido declarado patrimonio mundial en el año 97 entonces eso por supuesto le daba otro estatus dentro dentro del país y y se aprovechó de manera positiva para conseguir recursos para la participación de investigadores de otros lugares el tema de cooperación funciona cuando uno tiene el logo yo tengo mis mis diferencias con con la gente de UNESCO porque eso eso o sea le dan el logo y ahora vamos a ver después también que dejan hacer los de la UNESCO y como se quedan callados porque es tremendamente política en muchos en muchos sentidos y bueno inicia el 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 trabajo del patronato con investigación arqueológica se entiende que es un parque arqueológico y la arqueología va ligada a primero a recuperar la trazo urbana a entender que un conjunto de muros de ruinas por allí eran una antigua ciudad y ese trabajo ese trabajo inicial lo dirige una arqueóloga que a lo mejor ustedes conocen que es argentina Beatriz Rovira que desde hace muchos años vive en en Panamá y se ha dedicado es una especialista muy reconocida en la arqueología histórica ella es la que la que diseña y la que genera este programa permanente de arqueología que además es único sigue todavía o sea llevar ya un poco más de 20 años funcionando y eso pues en un país como Panamá es un asunto que se tiene que valorar porque es creo que el único ejemplo que yo conozca en Panamá ese por supuesto este trabajo de arqueología llevó pues a la creación de un laboratorio de arqueología un laboratorio de conservación que tratara ese módico laboratorio de conservación que hay en Panamá también y que se vinculara también la arquitectura porque pues es una ciudad entonces el desarrollo urbano de la ciudad y el mantenimiento y conservación de las ruinas pues lleva o implica también la participación de un equipo multidisciplinario que se encarga de la conservación de las ruinas este sitio había sufrido en los años 50 un proceso de invasión por parte del crecimiento de la ciudad llevó a que en los años 50 casi la mitad del sitio o sea el sitio original eran 55 hectáreas la mitad del sitio fuera ocupada por una invasión una suerte de aquí le dicen asentamiento ahí dijo asentamiento de manera irregular que ya se consolidó ya finalmente está legalizado pero este asentamiento obviamente con serios problemas sociales del barrio de Panamá Viejo y está pegado al sitio entonces en principio la institución estableció una relación de conflicto con la comunidad y lo primero que hizo fue poner una valla que cercara el sitio y que les impidiera el paso entonces eso generó por supuesto una actitud agresiva de la comunidad entendible porque ellos salían a jugar allí al parque era el sitio donde hacían reuniones donde jugaban fútbol entonces finalmente después de que tumbaron tantas veces y rompieron la cerca se dieron cuenta que había que llegarle a la gente de otra manera y entonces empezaron a desarrollar esto con financiación ahora de urbanismo pero antes de cooperación japonesa se empezó a desarrollar un grupo un programa permanente con la comunidad de escuelas de fútbol de la formación de madres cabezas de familia para que tuvieran una alternativa distinta de subsistencia a través de artesanías de la creación de artesanías hay un mercado de artesanías ahí cerca entonces no se consiguió que llegaran hasta cooperativa pero se creó ya un grupo de señoras que se encargaban de que se capacitaban allí de manera permanente entonces esto sirvió también para darle otra cara al patronato panamá viejo hacia la comunidad y la incorporación de la gente que trabaja que vive allí como empleados que hacen el mantenimiento la mayoría de los asistentes de arqueología eran de allí de panamá viejo y eran finalmente los que después allí iban a decir que era finalmente que hacía el arqueólogo que hacía la arqueología para qué servía después se fueron sumando niños a un programa de pequeños arqueólogos eran pequeños guardianes de panamá viejo eso pues no no siguió pero pero funcionó como para establecer una relación distinta con la con la comunidad que finalmente era la que convivía y para ellos era el parque el único parque la única zona verde que tenían allí disponible como les dije el sedito de patrimonio mundial pues sirve para cosas y una de las cosas por supuesto es el tema de cooperación es una institución que tiene recursos muy limitados el estado da para el mantenimiento básico y el resto hay que conseguirlo si se quieren hacer proyectos entonces a través de cooperación francesa por ejemplo geofísica aplicada se ha hecho con la cooperación alemana se hicieron varios varios trabajos arqueológicos durante 5 años estuvo trabajando con la universidad en el hospital San Juan de Dios con la cooperación japonesa tuvimos la participación de 3 jóvenes investigadores 3 arqueólogos que estuvieron acompañándonos durante 6 años en el proyecto arqueológico y que por supuesto enriquecieron porque pues debo decirles que el programa el proyecto arqueológico era Beatriz Rovira que dirigía y el equipo arqueología era un arqueólogo entonces había que ser muy reclusivo era siempre poco personal y la otra cosa que hizo que ha venido haciendo el Patronato Panamá Viejo para conseguir para autogestionar recursos es el alquiler de algunos espacios sobre todo este que es la catedral donde está la torre y el convento de las monjas de la concepción para hacer actividades culturales sociales empresariales y en la estación seca que es de enero a marzo está todos los días ocupada todos los días hay una actividad así que sumando de los mil y tres mil ahí hay mucho dinero que se recoge en esos tres meses que después se reinvierten en investigación y conservación del sitio y la otra cosa que resultó muy efectiva por parte del Patronato fue esto la acuñación de unas monedas conmemorativas de Panamá Viejo la de la torre y la del puente de Rey y el señoriaje de esa acuñación le daba le dio al Patronato por cada una de estas monedas ahora creo que salieron otras dos un millón de dólares entonces es un fondo de dinero que sirve bien administrado sirve para para estas actividades que desarrolla el Patronato Panamá Viejo creo que esta es una excelente iniciativa le salió muy bien y no sé qué tan fácil sea replicarlo pero consiguió consolidar una bolsa de financiación importante para lo que se viene adelantando y dentro de la arqueología que es lo que yo he trabajado pues fuimos definiendo unas líneas de investigación la arqueología funeraria ahí está Javier Rivera cuando era estudiante del doctorado de aquí de Olavarría ahora está un poco más gordito creo que también quedó el cinta grave pero no lo voy a hablar y ese a la derecha de ustedes ven la excavación que adelantamos una de las interfaces de excavación que adelantamos ahora a inicio de año una gran cantidad de enterramientos estamos excavando en el interior de la catedral y el trabajo digamos va en la línea de arqueología funeraria esto por supuesto también ha llamado mucho la atención es la época que más entre enero y marzo es cuando más visitan al sitio y entonces desplegamos también información sobre lo que estamos haciendo allí la gente nos visita y les encanta en el caso de Panamá no hay una relación o sea el tema de los restos socios humanos no tiene no tiene mayor misterio digámoslo así porque nadie se siente vinculado con estos enterramientos no son indígenas son población colonial pero la gente no siente la relación entonces ha sido relativamente fácil trabajar con estos con estos enterramientos ahora mismo Javier están terminando el laboratorio de cerca de 120 individuos que se excavaron más otro tanto de enterramientos reducidos o sea ya aproximadamente estos son lo que están viendo son 25 metros cuadrados en esos 25 metros cuadrados y en un metro de profundidad encontramos un poco más de 200 individuos enterrados ahí o sea una decisión importante en este espacio pero también está el tema de cultura material el trabajo que ha realizado desde hace muchos años Beatriz Rovira con la producción de mayóricas panameñas que tiene una presencia aquí en el sur del continente aquí en la Argentina lo tiene en Chile en Perú en Ecuador esta es una cerámica digamos lo sé que tiene una presencia continental importante y ya se ha estudiado bastante bien pero otra diversidad amplísima de la cultura material colonial del siglo XVI y XVII con la ventaja de que este es un sitio así conservado cerrado en el tiempo después de 1671 no se volvió a usar entonces pues tenemos esa cápsula de tiempo importante y por eso investigadores como Gabriel han ido a revisar esas colecciones un sitio de visita de investigadores de todos lados una línea importante de la ocupación prehispánica se sabía que había indígenas obviamente antes de la llegada de los españoles pero ese era un asunto que nadie quería hablar no era la ciudad colonial los españoles los conquistadores y todo este asunto y cuando se empezaron a consolidar las investigaciones arqueológicas pues empezamos a encontrar la ocupación prehispánica que tiene del año 500 de nuestra era hasta la llegada a los españoles entonces empezamos a darle fuerza a esa ocupación que son más de 1500 años comparados con los menos de 200 que estuvieron los españoles para decir bueno esta gente hay que reivindicarla esta ocupación hay que reivindicarla y bueno y en el museo está debidamente presentado porque obviamente la gente las excavaciones no se pueden dejar abiertas no se puede dejar abiertas digamos esos anillos de vivienda ni nada así pero en el museo entonces explica ese largo proceso de ocupación que tuvo Panamá Viejo y que por estar estos nativos allí pues es que finalmente se instalan los españoles en este lugar y lo otro que hicimos aunque no éramos una institución de educación formal fue empezar a desarrollar escuelas de campo hasta el 2006 hicimos la última donde tuvimos estudiantes también de aquí Vanessa Bagaloni por ejemplo Laura Budine Vicky Nubiala estudiantes de aquí de la Argentina que estuvieron trabajando en estas escuelas pero también tuvieron gente de Brasil de Colombia de Costa Rica que hicieron presencia y se capacitaron Laura estudiante también estuvo Verónica Lalinde perdón estuvo con Laura Verónica Lalinde también estuvo en una pasantía haciendo trabajo de campo y capacitándose digamoslo así y conociendo las cerámicas históricas que tenemos y allí pues aprovechamos la presencia y el conocimiento de Beatriz Rovira y de Richard Cook por ejemplo que se encargaba de los módulos de Arqueozoología entonces era la posibilidad y de allí también salieron trabajos de grado de distintas universidades de América Latina y de doctorado también este es el nuevo museo antes había un museo en el centro de visitantes este queda en el marco de la plaza se inauguró en agosto de este año se invirtió mucho dinero en esta exhibición aquí a la derecha ven ustedes justamente el contexto arqueológico prehispánico de Panamá Viejo del este de Panamá se buscaba bueno con este museo pues hacer una renovación por supuesto de un museo que había inaugurado en el 2003 que ya llevaba mucho tiempo ya estaba medio desvencijado y bueno se consiguió ahora un muy bonito museo en el marco de la plaza mayor de Panamá Viejo uno de los retos que tenía la institución ya yo no sé si estoy bien de tiempo luz pero sí pero ya voy a todos decimos el reto de la institución era este la vía esta que ven ustedes allí era la vía 50 en la década de los 50 el sitio lo habían partido con una avenida o con una vía esta de dos carriles que atravesaba el sitio y que partía digamos dificultaba incluso las visitas la gente tenía que pasar la calle eso tenía mucho tráfico y se hizo digamos un esfuerzo grande por buscarle una solución UNESCO había aceptado la declaratoria pero con la idea de que esa vía en algún momento tenía que irse y finalmente en el gobierno de Ricardo Martinelli debo decir está preso ahora en Miami creo que por muy buena gestión para ser deportado a Panamá decidió o definieron esta ruta la que se ve en verde lo que ustedes ven aquí este es el parque arqueológico las 27 hectáreas estas son las ruinas perdón esta es la barriada de Panamá Viejo este es un cementerio el cementerio Jardín de Paz y siempre se había propuesto una ruta que fuera por acá entre el cementerio y la barriada porque finalmente esto también es sitio arqueológico pero pues al gobierno le pareció más interesante que la ruta fuera por aquí y que sirviera de cerca ya no tenemos que montar cerca sino ponemos cuatro carriles de alta velocidad entonces a ver quién se atreve a pasar por el gran sitio porque hoy en día no hay puentes peatonales ni mucho menos y tres kilómetros 122 millones de dólares salieron caros esos kilómetros bueno algún porcentaje se le debería quedar a Ricardo Martínez eso dice yo no puedo acelerar y finalmente lo que tenemos aquí ya es la nueva vía entonces durante la construcción de la nueva vía aparecieron muchas cosas los arquitectos eran geniales porque decían no pero no se va a destruir nada porque les vamos a poner un relleno y se pone la calle y entonces quedan conservados y eran arquitectos de ese debo decir Ariel Espino que es un tipo que además es sensible al patrimonio tan sensible que lo protegió con la vía y se dio además con el beneplácito de la UNESCO o sea nos estuvimos quejando algunos de nosotros mandando cartas en ese momento a Nuria Sanz que nunca le respondió y y se hizo con el beneplácito de la UNESCO se hizo además diciendo que la carretera estaba en la mitad del sitio arqueológico también o sea que eso era sitio arqueológico con los hallazgos no pasó nada no se hizo nada y bueno por eso es que tengo mis dudas con este tema de de para qué sirve efectivamente la declaratoria de UNESCO por supuesto eso es un proyecto de gestión que que sigue no quiero hacerle propaganda a Johnny Walker pero finalmente este asunto de patrimonio y de temas de patrimonio de arqueología tenemos que seguir avanzando esa la pusieron durante algún tiempo ahí a la entrada del grupo Panamá Viejo y la verdad que me gusta cómo se ve porque bueno estaba ahí pero hay que seguir andando es un programa de gestión que no paga que se ha consolidado tiene ya 22 años ha demostrado su eficiencia y ha sido digamos un modelo en términos de gestión mixta de patrimonio cultural que yo solo conozco otro ejemplo en América Central que es en El Salvador que es la experiencia de fundar con Sihuatán que ha conseguido también a través de una figura mixta garantizar no solamente la conservación sino la investigación y la difusión del patrimonio arqueológico nacional así que espero que haya quedado todo hilado y eso era lo que tenía que decir sobre estos modelos de gestión de un museo y de un sitio arqueológico en los países distintos gracias ¡Gracias!